La burgo maestra declaró que siempre hay opositores, dirigiéndose a 10 de 45 concejales que se oponen, llamándoles a que no digan mentiras y no sean desconsiderados, de los que dijo, se aprovechan de otros problemas que se presentan en la ciudad para tumbar la obra de 22 kilómetros y que estaría lista a finales de 2026. López fue más allá, aseverando que dicen que se haga Transmilenio, pero no sé en qué séptima viven, indagando si va a haber Transmilenio o no o se va a mejorar el transporte público. La alcaldesa mayor insistió que el Corredor Verde contempla una transformación del espacio público existente con más árboles, zonas verdes y alternativas para mejorar la movilidad del transporte público, los vehículos particulares y los ciclistas y peatones en todo el borde nororiental de la ciudad.